La etapa fundacional del núcleo de los Andes en Trujillo no tienen todas las ideas claras de cómo surgió el núcleo. Trujillo fue el pueblo que se movilizó y presionó para que este proyecto fuera posible. Y había un movimiento interesante en todo el Estado de Trujillo, particularmente en Trujillo y en Valera. Y había una rivalidad entre Valera y Trujillo. Valera quería que la universidad estuviera allá, Trujillo que estuviera acá. La hacienda El Prado se transforma en Villa Universitaria. Inaugurada el 29 de noviembre de 1986 por el presidente de la República de la E.